¡Ahíme! ¿Preparados? ¡Ahíme! Migi Sempo Ukemi, ¿ahora por dónde es? ¿Por dónde es ahora? Migi, ¿qué significa? Derecha. ¿Bien? Migi Sempo Ukemi, ¿preparados? ¡Ahíme! ¿Preparados? ¡Ahíme! Cambio, Idari Sempo Ukemi, ¿por dónde es ahora? Por la izquierda. Bien. Por la izquierda. Idari significa? ¿Por la izquierda? Izquierda. ¡Ahíme! ¿Preparados? ¡Ahíme! ¡Preparados! Palma de la mano izquierda en el tatami. ¡Y Jaime! ¡Eso es! ¡Preparados! Muy bien, Daniela, lo estás haciendo bien. ¡Preparados! ¡Jaíme! ¡Preparados! ¡Jaíme! ¡Preparados! ¡Perfecto, Daniela! ¡Perfecto! ¡Te está raspando el codo, ¿verdad? Ah, no tienes puestas la chaqueta. ¡Vamos! ¡Jaíme! ¡Ahíme! ¡Muy bien! Bien, ¿ahora qué hacemos? Ahora vamos a pararnos en la posición. Postura fundamental. ¡Chis Sentai! ¡Chis Sentai! ¡Bien! Y adelantamos el pie izquierdo. Adelantamos el pie izquierdo. ¿Ya? Apoyamos la palma de la mano derecha. Vamos a hacer Idari Senpo Ukemi. ¿Y Idari por dónde es? ¿Por dónde? Ahí. Idari significa izquierda. Idari Senpo Ukemi. Bien, ¿preparados? Ahora robamos por el brazo izquierdo. Muy bien. ¡Preparados! ¡Jaíme! ¡Eso es! Muy bien. ¡Preparados! ¡Jaíme! ¡Preparados! ¡Jaíme! ¡Con la izquierda, Marcelo! Adelante el pie izquierdo y metes el brazo izquierdo. ¡Preparados! ¡Hay que pararse! ¡Párate! ¡Ahí! ¡Eso es! ¡Jaíme! ¡Muy bien! ¡Chis Sentai! ¡Muy bien! ¡Preparados! ¡Jaíme! ¡Paso con la derecha! ¡Apoya la mano y hago la caída! ¡Ahí! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Migui Senpo Ukemi! ¡Caída frente! ¿Por dónde? ¡Por la derecha! ¡Muy bien! ¡Preparados! ¡Chis Sentai! ¡Jaíme! ¡Mírami! Si adelanta el pie derecho Tienes que apoyar la mano izquierda ¡Ya! ¡Preparados! ¡Chis Sentai! ¡Chis Sentai! ¡Postura! ¡Jaíme! ¡Eso es! ¡Preparados! ¡Chis Sentai! ¡Jaíme! ¡Jaíme! ¡Con el pie izquierdo! ¡Y hacemos Idaris en Poukemi! ¡Idari! ¿Qué significa? ¡Izquierda! ¡Izquierda! ¡Muy bien! ¡Preparados! ¡Jaíme! ¡Muy bien eso, Daniel! ¡David! ¡Bien! ¡Escúchenme, David! ¡Bien! ¡Escúchenme! ¡No se apuren! ¡Miren! ¡Izquierda! ¡Preparados! ¡Jaíme! ¡Izquierda! ¡Muy bien! ¡Eso es! ¡Preparados! ¡Muy bien eso, Daniel! ¡Jaíme! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Preparados! ¡Jaíme! ¡Jaíme! ¡Chisei Tai! ¡Postura fundamental! ¡Vamos! ¡Ahoritando todo Chisei Tai! ¡Muy bien! ¡Jigo Tai! ¡Postura defensiva! ¡Bien! ¡Eso es! ¡Bajando el centro de gravedad! ¡Muy bien! ¡Ahí! ¡Muy bien! ¡Puede ser! ¡Jigo Tai! ¡Chisei Tai! ¡Puede ser derecha! ¡O puede ser izquierda! ¡O sea! ¡Sería! ¡Derecha cuando es! ¡Cuando adelantamos el pie derecho! ¡Verdad! ¡Y izquierda cuando es! ¡Cuando adelantamos el pie izquierdo! ¡Está bien! ¡Desde la postura Chisei Tai! ¡Ojigo Tai! ¡Se realizan todos los movimientos del yudo! ¡Los desplazamientos! ¡Las caídas! ¡Las proyecciones! ¡Bien! ¡Entendieron eso! ¡Los pies! ¡Ya! ¡Los pies no se cruzan! ¡La vista va al frente! ¡Los desplazamos lateralmente! ¡Los pies no se unen! ¡Miren! ¡Miren! ¡Como yo lo hago! ¡Miren! ¡Ven! ¡Vieron! ¡Los pies no se cruzan ni se unen! ¡Y no se arrastran excesivamente los pies! ¡Está bien! ¡Y la vista siempre va al frente! ¡La cabeza no oscila! ¡No sube ni baja! ¡Bien! ¡Preparados! ¡Cuando diga Yime! Comienzan a hacer desplazamiento lateral hacia allá Hasta la línea azul Y ahí se paran Cuando diga Yime Comienzan a hacer desplazamiento lateral Hacia allá Y se paran en la línea azul Todos de frente hacia acá De frente hacia acá Postura fundamental ¡Jaime! ¡Ahí eso es! ¡Vamos! ¡Preparados! ¡Jaime! ¡Jaime! ¡Eso es! ¡Muy bien David! ¡Bien! ¡Ahora vamos a virarnos uno frente a otro! ¡Uno frente a otro! ¡Renzo! ¡Vírate para el frente de Marcelo! ¡Ahí! ¡Y Daniela! ¡Vírate de frente a David! ¡Ahí! ¡Renzo! ¡Tú te quedas de frente a Marcelo ahí! ¡Y vas mirándole a la cabeza a Marcelo! ¡Le vas mirando a la cabeza a Marcelo! ¡Ahora escúchenme! ¡Mírense! ¡Mirándose a la cara! ¡A dónde hay que mirar siempre a la cara! ¡Al compañero de nosotros! ¡A dónde tenemos que mirarlo! ¡A dónde le dije que había que mirar! ¡A la barbilla! ¡Verdad! ¡A la barbilla! ¡Ahora! ¡Vamos a hacer el desplazamiento! ¡Y lo vamos a hacer! ¡Sin perder el contacto visual! ¡Con nuestro compañero! ¡Ya! ¡No podemos dejar ni que se adelante! ¡Ni que se nos adelante a nosotros! ¡Ni que darnos atrás a nosotros! ¡Está bien! ¡Tenemos que ir parejos! ¡Ya! ¡Sincronizan los movimientos! ¡Preparados! ¡Jaime! ¡Ahí! ¡Eso es! ¡Esa es la cosa! ¡Muy bien! ¡Todo el mundo junto! ¡Manteniendo la distancia! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ahí! ¡Eso es! ¡Mira Luis Enrique! ¡Tienes que guiarte por Marcelo! ¡Marcelo es tu referencia! ¡Ya! ¡Preparados! ¡Jaime! Daniela, no cruce los pies ¡Preparados! ¡Jaime! ¡No arraste tanto los pies, David! ¡Bien! ¡Vamos a hacerlo un poco más rápido! ¡Preparados! ¡Vamos a desplazarnos un poco más rápido! ¡Jaime! ¡Eso es! ¡Ahí! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ahora bien! ¡Ahora escúchenme! ¡Ahora parados! ¡Jaime! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Yo les aviso! ¡No se preocupen! ¡Yo les aviso! ¡Yo les aviso! ¡Yo les aviso! ¡Ahí! ¡Ya llegaron a la línea azul! ¡Muy bien! ¡Ahora vamos a hacerlo de frente! ¡Preparados! ¡Postura fundamental! ¡Chicentai! ¡Recuerden que los pies no van unidos! ¡Separados al ancho de los hombros! ¡Ahí! ¡Muy bien! ¡Preparados! ¡Ahí me! ¡Vamos! ¡Hacia adelante! ¡Ahí eso es! ¡Muy bien! ¡Ey! ¡No arrastres los dedos tan duros que te parte un dedo! ¡Ahí eso es! ¡Muy bien! ¡Preparados! ¡Ahí me! ¡Muy bien! ¡Ahí me! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Hichisentai, postura fundamental derecha, ahí, eso es, Hidari Hichisentai, postura fundamental izquierda, ahí, eso es, Jigotai, postura defensiva, muy bien, desplazamiento lateral derecho, desplazamiento lateral izquierdo, desplazamiento hacia adelante, hacia atrás, Uchiro Ukemi, ahí, eso es, vamos a hacerlo de nuevo, vamos, no tengas miedo, esto es una evolución entre nosotros, Uchiro Ukemi, bien, eso es, ahora, Migi Senpo Ukemi, Migi que significa, derecha, ahí, eso es, muy bien, ya, siéntate, Muy bien, Hichisentai, Jigotai, Jigotai, postura defensiva, ahora, Migi significa, derecha, ahora, si te digo, Migi Jigotai, Eso es, muy bien, Uchiro Ukemi, muy bien, desplazamiento lateral, hacia la derecha, hacia la izquierda, Migi e Hidari, ahí, Dime, dale, vamos, bien, Hidari Senpo Ukemi, Hidari, recuerda que es izquierda, ¿verdad? Ajá, ahí, eso es, bien, Hichisentai, Jigotai, Jigotai, Hidari Jigotai, Desplazamiento hacia el lado izquierdo, hacia el lado derecho, atención, Rey, saludo abajo, Rey, vamos, saludo abajo, Rey, Jigotai, 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 Migi Senpo Ukemi, Migi, Muy bien, ya, Rey, Desplazamientos laterales, hacia ambos lados, tú solo, muy bien, Migi, ¿qué significa? Eidari, muy bien, ahora, Jigotai, postura defensiva, Jigotai, si te digo, Migi Jigotai, Muy bien, eso es, Uchiro Ukemi, Muy bien, Migi Senpo Ukemi, Migi, ahí, eso es, muy bien, Gracias. Gracias.